El ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeide, está en estos momentos detenido por orden de la jueza Romy Rutherford por fraude, por mal uso de los recursos públicos, y con lo cual se genera una situación insólita. Y es que todos los comandantes en jefe, desde Pinochet a las fechas, salvo uno, se han visto involucrados. Hay uno que está en una situación un poco distinta a la del general Martínez, los otros incluso procesados. Se salva Ricardo Isurieta, fallecido. Sobre estos temas que tienen que ver con corrupción en las altas esferas castrense, vamos a conversar con el abogado Mauricio Daza, que además se ha dedicado mucho a la fiscalización de casos de corrupción, donde está gravemente comprometido el interés nacional. Imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, primero, abogado, muchas gracias por venir. Nos volvemos a encontrar muchas veces. Me ha brindado colaboración en casos que me tocó ver en el pasado. Pero ahora hacemos una vez más noticias. Estas gravedades que esté el general Juan Emilio Echeide, el general del Nunca Más, el general que abrió la esperanza de que venía algo nuevo en la relación cívico-militar, esté en este momento en una cárcel. Bueno, obviamente... Muy militar será, pero cárcel. Cárcel y al fin y al cabo, ¿no? Y además con un procesamiento que da cuenta de actuaciones que son gravísimas. Como usted decía, don Alejandro, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos frente a una situación inédita. Todos los excomandantes en jefe vivos, ¿no? Desde el retorno de la democracia hasta la fecha, después de Pinochet, están enfrentando cargos por algún tipo de malversación o fraude al fisco. Y estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Son cosas pequeñas. Y en este caso, obviamente, Juan Emilio Echeide también tiene un simbolismo, ¿no? El general del Nunca Más, ¿no? Él fue no solamente una imagen en ese ámbito, sino también era una persona que venía de la Fuerza Armada y llegó a ser presidente del CERVEL, del Servicio Electoral, ¿no? Y, por lo tanto, de esa perspectiva, analizar y ver, ¿no? Lo que es el contenido del procesamiento, donde básicamente lo que se le imputa es utilizar gastos reservados que son entregados año a año por el Congreso Nacional al Ejército, con la finalidad de que sean utilizados para labores de inteligencia. Y, por lo tanto, no deben ser rendidos de una manera exhaustiva, sino solamente basta que a fin de año se entregue una declaración jurada de buen uso, en ese contexto que da pie a abusos, bueno, resulta de que esos dineros llegaban finalmente a excomandantes en jefe donde se les repartían sobres en efectivo por un millón de pesos mensuales. Y no solamente eso, sino que además se desvían a otros usos para el beneficio personal de muchos miembros de oficialidad del Ejército. Obviamente, es una fórmula, ¿no?, un modelo que también operó durante un largo tiempo y que da cuenta, ¿no?, de que hay problemas graves de probidad y de control en las Fuerzas Armadas y particularmente en el Ejército respecto a la utilización de fondos públicos. Ahora, claro, como hay jerarquías de mando, ¿qué pasa con la inteligencia militar? Que se supone que no solo tiene que ver que el enemigo no ataque al país, sino frente a un hecho que debilita a la defensa nacional. Porque cuando hay corrupción en alto mando, en las líneas logísticas, inevitablemente se afecta la línea operativa. Es una ley en cualquier ejército del mundo. Le ha pasado a carabineros de una manera estrepitosa. Aquí no hemos tenido conflicto, así que no ha sido menester mostrar la fuerza. Pero la verdad es que hay mucha preocupación. ¿Qué pasa con las inteligencias militares? ¿No tiene capacidad de captar o se hacen los lesos porque están los superiores jerárquicos dando las instrucciones? Bueno, cualquiera de las dos opciones son muy malas precisamente para el resguardo de la seguridad nacional, que muchas veces se invoca para no realizar cambios que permitan una mayor fiscalización de los usos de estos importantes recursos públicos que se entregan precisamente como gastos reservados a las Fuerzas Armadas. En este contexto hay que señalar precisamente que si tenemos comandantes en jefe que están dispuestos finalmente a malversar fondos públicos en el interés propio o de personas cercanas a ellos, bueno, uno podrá decir cuál es el impedimento para que venga una persona desde afuera y que a algún oficial le ofrezca una cantidad de dinero por la revelación de ciertos secretos militares o de información sensible. Entonces la corrupción en el ejército atenta, es un riesgo contra la seguridad nacional, no solamente en contra de la probidad pública y el erario nacional. Y lamentablemente uno no observa de que haya una conciencia en este sentido. Sí, da la impresión que para los mismos comandantes en jefe esto era una práctica que venía aparentemente desde la época del general Cheire, lo comentábamos antes, que se empieza a utilizar recursos del fondo, no es cierto, para la inteligencia y que por razones obvias no se pueden dar a conocer y por eso que no son ítems que estén establecidos en el presupuesto sino que van bajo un ítem especial, lo empiezan a hacer los otros generales, es decir, la irregularidad se transforma en normalidad, que es un problema que lo estamos viendo en Chile en todas partes. La delincuencia se transforma en algo normal, todo se transforma en algo normal. El Estado se debilita. Lo que pasa, Alejandro, es que eso es consecuencia de que la impunidad se transforma en algo normal. Porque cuando usted comete hechos que son irregulares, constitutivos de delito y usted tiene la expectativa de que finalmente a usted no le va a ocurrir absolutamente nada o nada importante, entonces obviamente el incentivo está para repetir estas conductas. Y cuando se trata de altos funcionarios públicos y además de importantes recursos del Estado es más grave aún. Estamos hablando que en el caso Milico-Gate en general se han defraudado más de 6.000 millones de pesos, a lo menos. Y también debemos recordar que esto comenzó en algún momento con la detección de la utilización indebida de fondos de la ley reservada del cobre, donde existía un manto precisamente... La secreta. De secreto, si ese es el problema. La constatación es, mientras más secreto haya, mientras menos control exista, más posibilidades concretas hay que existan fraudes. Esto pasó con los gastos reservados del ejército, pasó con los gastos reservados de carabineros y por lo tanto yo creo que también ahí ha faltado una respuesta consistente por parte de... Una carilla, dice, gastado conforme a reglamento. Sí. Y el contralor toma razón. Bueno, evidentemente eso es inaceptable. Pero también digamos que la corrupción ocurre porque el poder civil no ejerce su labor de fiscalización y de verdadero control jerárquico sobre la fuerza armada. O sea, aquí no solo se puede responsabilizar a los militares por estas prácticas basadas en la costumbre que se normaliza, de malas prácticas. Dino que un poder civil que tiene miedo, porque esa es la verdad, a fiscalizar a sus fuerzas armadas, porque uno lo toman como que es una desconfianza la derecha. La izquierda, porque no se atreve, pero el asunto es que nadie lo hace. Claro, es que se transforma al final en un insumo de una disputa político contingente, ¿no? Entonces dicen, mire, ¿sabe qué? ¿Fiscalizar a las fuerzas armadas? No, eso es tratar de destruirlas, ¿no? Tratar de imponer una agenda, ¿no? De ultraizquierda. Pero no es así. Yo creo que tiene que haber un consenso en el sentido de que si tenemos fuerzas armadas que son transparentes y que funcionan de buena forma, es bueno para todo el país, ¿no? Para toda la nación. Y de esa perspectiva yo creo que acá hubo una respuesta débil al momento en el cual se conocieron estos hechos. El año 2020 hubo una reforma al sistema de rendimiento y otorgamiento de los gastos reservados, ¿no? Y esto hubo, además usted lo sabe muy bien, don Alejandro, hubo un debate muy intenso en el Senado en ese momento. Y paradójicamente, bueno, se quería cambiar precisamente esto. La forma como se otorgaban los gastos reservados era que había un piso legal. Más allá de las necesidades de la rama de la fuerza armada, siempre había que dar un piso a todo evento. Y eso ya es algo curioso, ¿no? Porque uno debiese asignar esos recursos públicos según las necesidades concretas, ves tras ves. El plan de desarrollo institucional, acá no. Un ítem no me lo toquen. Exacto. Este es el piso, no me lo toquen. Pero además había un segundo problema, que era igual o más grave que precisamente lo que está señalado, cómo se rendían. Por ejemplo, se le entregaban, estoy inventando, 3.000 millones de pesos a una rama de la fuerza armada de gastos reservados. Entonces, el comandante en jefe o el director general tenía que llegar y utilizarlo, ¿no? Y utilizaba ese recurso y a fin de año le entregaba a Contraloría una declaración jurada diciendo, lo utilicé conforme a la ley. Punto. Y la Contraloría no tenía ninguna posibilidad de saber si esa declaración era real o no, no se le entregaba ninguna información. Fíjese en los cambios que se plantearon en el año 2020. Uno positivo, se eliminó el piso. O sea, ahí se podía, digamos, asignar los recursos de gastos reservados según las necesidades. Pero no se cambió sustantivamente la rendición. Ahora se rinde a la Contraloría, pero bajo una rendición general o global y secreta. Entonces la Contraloría tampoco tiene la posibilidad de poder escrutar, ¿no? Hacer un escrutinio respecto de si los usos que se le han dado y están declarando quienes reciben estos gastos reservados efectivamente son consistentes. Entonces ahí tenemos todavía un problema, ¿no? Una caja negra que no puede existir, yo diría que, en un Estado de Derecho en forma. Ahora, dentro de lo que está investigando la Ministra Ruth de Fork, están varias aristas. Esta es una arista, gastos reservados. Pero hay otras, muchas aristas por las cuales también había financiamiento irregular con recursos públicos dentro, en este caso, del Ejército. Absolutamente. Por ejemplo, esto de los viajes. Claro, es la arista que se denomina pasajes, ¿no? Claro. Porque una cosa era, esto comenzó, por lo menos se destapó, a partir de las revelaciones que hizo Mauricio Baibel, ¿no? En un reportaje y a partir de eso, esto empezó a agarrar vuelo. Y la primera revelación era utilización fraudulenta de los gastos reservados de la ley del cobre, que era para comprar pertrechos y material bélico y al final se compraban cosas que no existían, ¿no? Y se otorgaban servicios que no, tampoco existían, ¿no? Las famosas boletas o facturas ideológicamente falsas, que alguno se recuerda de eso con el financiamiento ilegal de la política. En efecto. Después vino el otro tema vinculado con, precisamente, las triangulaciones habituales, los gastos reservados que se otorgan año a año. Y después vino el tema de la utilización de dineros para pasajes y viáticos, que se supone que eran para ser utilizados con la finalidad de ir a actividades militares a distintos puntos del mundo, pero que en la práctica eran utilizados por los generales para ir con su familia de vacaciones a Orlando, Miami, el Caribe o Europa. Se usaba la figura de ir a un encuentro militar, pero con desvío. O sea, tomamos tres días en un seminario importante de la defensa mundial y después nos pasamos por Miami, de ahí nos vamos a Miami Beach, nos vamos a... Había una extraña escala por Disney y el Caribe, ¿no? Siempre. Y claro, eso también es una utilización fraudulenta de dinero fiscal, o sea, es una malversación de caudales públicos. Y claro, eso también es una malversación de dinero fiscal, o sea, es una malversación de dinero fiscal, o sea, es una malversación de dinero fiscal.